Este es el primer video de una serie dedicada a abordar temas de alta significación para la vida social y cultural de nuestro tiempo, con una estética diferente a la serie de videos sobre libros de filosofía y sociología que es la columna vertebral de nuestro canal y que lo seguirá siendo porque es su sello distintivo y es mi principal motivación. Simplemente entiendo que hay temas que merecen otro tratamiento y se me ocurrió posible darle este formato para ponerlos a consideración y a debate. El primer tema para abrir este espacio me parece trascendente para nuestra vida como personas, como cultura, como sociedad y como especie humana y es el de la inteligencia artificial, pero no desde un costado técnico ni desde el impacto y la sorpresa de los gadgets, aplicaciones o innovaciones de nuestra vida cotidiana, sino desde un costado más profundo que es preguntarnos hacia dónde va la inteligencia artificial, una tecnología que está transformando drásticamente el mundo en todos los aspectos y a las personas en lo que le es constitutivo y preguntarnos si acaso la inteligencia artificial nos conduce hacia un mundo mejor o hacia el final de los seres humanos tal como nos conocemos. Con esta idea les propongo abordar un acontecimiento muy particular sucedido en el mes de noviembre de 2023, hace poco tiempo desde la fecha que está siendo grabado este video. Este suceso, de este acontecimiento, se produjo en la más alta conducción de la empresa más importante de inteligencia artificial del planeta, Open AI, con la participación protagónica de muchas de las personas más ricas del mundo, del ámbito tecnológico, del ámbito empresarial y del ámbito político. Poco quizás conocen a Open AI, pero todos conocemos a su principal producto. Chat GPT, esa inteligencia artificial generativa que nos responde y nos habla desde los buscadores de internet, desde los sistemas hoy en día, desde las webs. Les propongo recorrer esta historia. En 1920, el escritor y periodista norteamericano John Reed escribió un libro llamado Los 10 días que conmovieron al mundo, hablando del desarrollo de la revolución rusa de 1917. Parafraseando a Reed, podríamos titular esta historia, Los 5 días que conmovieron a la industria de la inteligencia artificial, porque fueron 5 días que se dieron hacia finales del mes de noviembre del 2023. Los hechos se dieron en la empresa más grande de inteligencia artificial del mundo, como decíamos, Open AI. Podría describirse de muchas maneras, un jugoso drama o una pulseada de poder al más alto nivel. Pero lo que se dio fue en realidad una lucha entre dos visiones, enfrentadas ambas dos visiones de la inteligencia artificial. Quienes consideran que la inteligencia artificial progresa más rápido y a fondo de la mano del capital y de la búsqueda de ganancias, y quienes quieren parar la pelota de su avanzado arrollador y desacelerarla. Según la primera de esas visiones, la inteligencia artificial es una herramienta transformadora, la última de una línea de innovaciones que cambiarán al mundo y que si se les da un uso correcto podría marcar el comienzo de una nueva era de prosperidad y generar grandes cantidades de dinero para las empresas que aprovechen su potencial. Aquí podríamos situar a dos movimientos muy vinculados que son los pos humanistas y los tecno optimistas. El tecno optimista es aquel que cree que la tecnología está destinada a generar un bien para la humanidad desde todos los aspectos que se lo quiera mirar. Quiero decir que la tecnología genera progreso y el progreso es bueno en sí mismo. Por lo tanto, de la tecnología solo se pueden esperar cosas positivas. Y anclado en esta idea del tecno optimismo aparece también la postura de los pos humanistas, que entienden que si bien la tecnología de la inteligencia artificial puede generar una transformación sustancial en el ser humano, sería una transformación positiva porque permitiría ir más allá de los límites humanos. Ahora bien, esta postura es contrarrestada por otra postura, por supuesto diametralmente opuesta, que es una visión donde la inteligencia artificial es algo más cercano a un leviatán, utilizando la palabra que utilizara Hobbes para referirse al Estado. Un monstruoso poder. Digamos, la inteligencia artificial como un monstruoso poder convocado desde las profundidades matemáticas de las redes neuronales, cuyo desarrollo debe ser restringido y desplegado con extrema precaución para evitar que se apodere de nosotros y nos mate a todos. Aquí, en esta postura, se ubica movimientos como el altruismo efectivo, así es el nombre, que intenta generar espacios de control y gobernanza de la inteligencia artificial y los seguidores de la postura encabezada por el intelectual bielorruso Evgeny Morozov, que es uno de los líderes que encabeza esta vertiente de pensamiento que descree de que la inteligencia artificial nos vaya a conducir a un mundo mejor. Bien, entonces estamos en este desarrollo, en el centro de esta historia, que se encuentra la más importante organización de inteligencia artificial en el mundo, OpenAI. ¿Qué es OpenAI? Es el laboratorio que creó y llevó adelante el proyecto ChatGPT, desde su versión 1 hasta el ChatGPT 4 actual y a la versión 5 en proceso de avance. El ChatGPT, ustedes lo conocen, es ese ChatBot con el cual uno intercambia ya hoy en día desde cualquier plataforma de internet. Una particularidad de OpenAI es que se trata de una organización sin fines de lucro. Y aquí hay una particularidad muy interesante para analizar, dado la dimensión y el volumen que tiene esta organización. Es sin fines de lucro. Y así todo lleva adelante el desarrollo de una tecnología destinada a impulsar una cuarta revolución industrial. Pero en su documento fundacional, OpenAI se planteó un compromiso ético. Ese compromiso ético constituye la decisión de frenar el desarrollo de la inteligencia artificial si alcanzara ese desarrollo un punto que consideren peligroso. La gran pregunta es si eso es posible con tanto dinero en juego. Precisamente esta historia que vamos a narrar es efectivamente la búsqueda de darle respuesta a esta pregunta. Si es posible que con tanto dinero en juego, con tanto poder en juego, la inteligencia artificial pueda ser controlada en su desarrollo. Los invito a recorrer esta historia que no me cabe duda que en poco tiempo va a ser parte de alguna serie de Netflix, HBO, Amazon Prime Video o cualquiera de las grandes plataformas. Cuando eso suceda recuerden este video. Bien, vamos a dos de los principales actores con que comienza este drama. Son dos mega millonarios. Uno, el dueño de Tesla, SpaceX y Twitter, Elon Musk. Todos ustedes lo conocen. Musk comenzó a preocuparse por el impacto de la inteligencia artificial luego de mantener una serie de charlas sociales con el cofundador de Google, Larry Page, el otro protagonista de este diálogo que mantuvieron en el año 2015. Por ese entonces, Google era la empresa que lideraba la investigación en inteligencia artificial. Elon Musk dijo que estaba consternado porque Page se preocupaba poco por la seguridad y parecía considerar a los derechos del robot como iguales a los derechos de los humanos. Incluso, con cierta preocupación, Elon Musk dijo que Page le había manifestado que estaba en la búsqueda de un dios digital. Cuando Musk le expresó su preocupación por el avance de la inteligencia artificial, Page lo acusó de ser un especista. Es decir, alguien que considera al ser humano como el punto más alto del desarrollo de la naturaleza entre las especies. Decirle especista a una persona es el peor pecado que puede existir para los poshumanistas como Page. Musk entendió en esas charlas que mantuvo con el cofundador de Google que Google estaba decidido a avanzar sin ningún límite ético como líder del desarrollo de la inteligencia artificial y comenzó a elaborar la idea de crear, es decir, Elon Musk comienza a elaborar la idea de crear un laboratorio que pudiera competirle a Google en la carrera por la inteligencia artificial con la idea de salirle al paso y evitar que se perdiera el control en el avance de esta importante tecnología. Con ese objetivo, Elon Musk se vinculó a Sam Altman. ¿Quién era Sam Altman? ¿O quién es Sam Altman? Sam Altman era en ese momento el dueño de la incubadora de empresas más importante de Silicon Valley. ¿Qué es una incubadora de empresas? Es una organización destinada a darle soporte en materia de dinero y también en materia de relaciones a iniciativas del mundo digital en sus etapas iniciales de desarrollo. Es decir, cuando existen proyectos de aplicaciones o proyectos de desarrollo del mundo digital que necesitan un impulso tanto de dinero como de vinculaciones. A eso se ocupaba Sam Altman. De eso se ocupaba Sam Altman con su incubadora de empresas. Y además de vincular a Sam Altman, Elon Musk vincula a Greg Brockman. Es el jefe de tecnología de Stripe, una mega empresa de servicios financieros y de software. Entonces, ya tenía dos personajes que van a ser centrales en nuestra historia. Sam Altman y Greg Brockman. Que a su vez ambos convocan a un tercero que es uno de los más grandes genios tecnológicos de la actualidad. El ruso Ilya Zuzkiver. Ilya Zuzkiver era uno de los grandes cerebros iniciales detrás de la inteligencia artificial. Es un hombre de la Universidad de Toronto que trabajó durante tres años en el proyecto de inteligencia artificial de Google. Juntos, sumaron al proyecto a Peter Thiel, cofundador de PayPal. PayPal es esa empresa de pagos de internet que cofundó Elon Musk antes de abandonar la empresa para dedicarse a sus negocios privados. Entonces, se suma a Peter Thiel, cofundador de PayPal, y a Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn. Para, junto a otras seis personas de la elite de Silicon Valley, dar origen en 2015 a OpenAI. Con el formato, como dijimos antes, de una organización sin fines de lucro. Como ustedes ven, hay nombres conocidos y, sobre todo, espacios de internet muy conocidos que son convocados en esta historia alrededor de la inteligencia artificial. Sam Allman se convirtió en el director ejecutivo de OpenAI, su CEO, y Greg Brockman se convirtió en presidente de la organización. La estrategia declarada de Elon Musk y de Sam Allman al crear esta organización fue de tratar de reducir el riesgo de desarrollo y avance de la inteligencia artificial. Un desarrollo que podría deparar muchos riesgos para la sociedad y las personas si estuviera en pocas manos poderosas y no fuera controlada. Entonces, ¿cuáles son esos riesgos tan temidos de la inteligencia artificial? Se trata de que en un máximo avance tecnológico, lo que busca la inteligencia artificial es un objetivo. Producir lo que se llama una inteligencia artificial general independizada del ser humano. Actualmente, la inteligencia artificial está en un periodo de lo que se llama inteligencia artificial generativa. ¿Qué es esto que conocemos? Es decir, nosotros le hablamos o le escribimos a la inteligencia artificial y ella nos responde cosas. Eso es la inteligencia artificial generativa. Pero ¿a dónde va la inteligencia artificial? Es algo más que eso. ¿A dónde va? Es al concepto de singularidad. ¿Qué es la singularidad? Es decir, la inteligencia artificial autonomizada y distinta del ser humano. Es decir, que la inteligencia artificial asuma una entidad propia y diferente. Una postura frente a la eventual inteligencia artificial general o superinteligencia artificial sería quedarse al margen y luchar desde afuera por establecer un estricto control estatal. Otra postura es involucrarse en el tema para ser parte central del desarrollo de la inteligencia artificial y limitarla desde adentro y evitar que sea monopolizada por alguna empresa. Esta postura de tratar de incidir en la inteligencia artificial desde dentro es la que moviliza a Elon Musk y Sam Altman para crear OpenAI. Desarrollar una inteligencia artificial de código abierto accesible a todos. Por eso lo de Open en el nombre de la empresa. Es decir, el código abierto son aquellos emprendimientos digitales que abren el diseño de la programación y el código a cualquiera que pueda acceder a él. No son códigos cerrados, encriptados absolutamente y patentados, sino que son códigos abiertos para acceso de cualquiera. La idea era generar este código abierto como para darle también ciertos visos de transparencia al desarrollo del proceso de creación de la inteligencia artificial. De todos modos, esta postura del código abierto también entraña peligros. Así lo manifiesta el filósofo Nick Bostrom, que dice, si tenés un botón que puede hacer cosas malas al mundo, en definitiva no vas a querer que ese botón esté en acceso de todos, sin excepción. Bien, hasta aquí entonces cuál era la idea con la cual se gesta OpenAI. En 2017, con la versión ChatGPT-2, el mundo todavía no lo sabía, pero el laboratorio de investigación de Allman y Max había iniciado un ascenso que lo acercaba lentamente a la meta de la inteligencia artificial general. Pero, y aquí comienza una de las grandes incógnitas de esta historia, a principio del año 2018, Elon Musk no estaba convencido del desarrollo que estaba llevando la empresa y termina rompiendo su vínculo con OpenAI en 2018. ¿Recuerdan? En 2015 se creó la empresa, en 2018 Elon Musk se retira de OpenAI. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto de bien una incógnita? Pero hay varias explicaciones posibles. Una explicación posible es que sintió que el progreso era insuficiente. Es decir, pensó que OpenAI había logrado algo trascendente, pero que era algo que todavía requería un impulso mayor. Y para ese impulso mayor necesitaba un nuevo liderazgo para abrochar esa ventaja que aparentemente ya había sacado OpenAI sobre Google. O quizás, por supuesto, el liderazgo nuevo era el de él propio. Elon Musk quería liderar él mismo este avance. O bien, también una tercera explicación sería que sintió que la seguridad debía ser una prioridad mucho mayor. Esto es lo que él expresó. Pero, digamos, de estas tres posturas, la oficial, llamémosle, manifestada por Elon Musk, es esta última. Que la seguridad debía ser mayor de la que era. Y que llamativamente, para los parámetros que se había autoimpuesto, no estaba siendo tomada en cuenta por OpenAI. Pero cualquiera fuera el problema que veía Elon Musk, tenían una solución, que se le entregara a él, a Musk, la organización por completo. Y él propuso adquirir la participación mayoritaria de OpenAI para controlarla. Como esta pretensión fue rechazada por la junta directiva, la respuesta de Elon Musk fue dar un portazo y abandonar la organización luego de haber donado 100 millones de dólares para su desarrollo. Es decir, Elon Musk había donado 100 millones de dólares para el desarrollo de OpenAI sobre una base posible de mil millones. Digamos, la inversión de Musk proyectada era de mil millones de dólares. Él llegó a donar 100 millones. Y en el momento de dar un paso más, ante la imposibilidad de manejar de manera más directa la empresa, él se va a retirar. Ya sin Elon Musk, OpenAI quedó con un grave problema de financiación. Tenía una proyección de mil millones de dólares prometida por Musk que se había cortado. Ante la falta de recursos, Sam Allman decidió una nueva estrategia. ¿Qué hizo Allman? Creó una organización vinculada con OpenAI, pero esta vez dio un paso más para dejar atrás la idea de la organización sin fines de lucro. Entonces, ¿qué creó? Creó una organización con fines de lucro, pero intermedia, con un formato que en Estados Unidos se llama de beneficios limitados. Es decir, que no ofrece ganancias ilimitadas a los inversores. La idea es autolimitarse en el sentido de tratar de mantener una postura precavida sobre la inteligencia artificial. Allman decidió transitar este camino intermedio. Dijo, queremos aumentar nuestra capacidad para recaudar capital sin dejar de cumplir nuestra misión. Admitiendo que limitaría las ganancias de los inversores y que cualquier exceso de beneficio que obtuvieran sería derivado a la organización sin fines de lucro original. Es decir, teníamos una organización base que era la organización sin fines de lucro, OpenAI, y una organización en paralelo que tenía fines de lucro limitados. Esta es la nueva OpenAI que va a llevar adelante Allman. Incluso, para tratar de resultar creíble con su movimiento, Allman renunció a ser propietario de acciones de la empresa. Es decir, se quedó con cero acciones. Sí, por supuesto, con la conducción, pero él no tenía participación accionaria para evitar sentirse tentado a romper con su premisa de que no se tratara de una empresa destinada a ganar dinero. Además, OpenAI estableció que al alcanzarse el objetivo de la inteligencia artificial general, esta superinteligencia que era la meta, en ese momento, al borde de la singularidad de la inteligencia artificial, el proyecto sería revisado. La idea de Allman, entonces, declarada, era que si se llegaba al punto de que la inteligencia artificial estuviera en el umbral de la singularidad, pararían el proyecto y revisarían si seguir o no. Seis meses después, Allman consiguió reclutar nada menos que a Microsoft como parte de este proyecto. En la figura de su CEO, Satya Nadella, que se comprometió a invertir mil millones de dólares en OpenAI y darle soporte con la enorme infraestructura de Microsoft. Un punto central, porque la superación de la versión 3 de ChatGPT requería redimensionar sustancialmente todo el aparato técnico del que disponía OpenAI. Microsoft le da ese impulso que le permitirá, entonces, construir una supercomputadora para entrenar modelos masivos que fueron los que derivaron en ChatGPT4 y en el generador de imágenes DaleE. Luego de eso, la idea de Microsoft, luego de aportar mil millones de dólares, cosa que hizo, era llegar a una inversión de 13 mil millones de dólares en OpenAI. hasta que llegamos a diciembre de 2022. En diciembre de 2022 se lanza el conocido ya para nosotros ChatGPT4. La reacción de Elon Musk cuando se conoce el lanzamiento y puesta en público y en acceso de la gente del ChatGPT4 fue inmediata. Musk rompió un acuerdo que tenía todavía de acceso de datos entre OpenAI y Twitter. Recordemos que Musk ya era por ese entonces dueño de Twitter, por lo tanto, rompe ese acuerdo de intercambio de datos y mandó su mensaje. Dice Musk, OpenAI fue creada como una empresa de código abierto sin fines de lucro para servir como contrapeso a Google, pero ahora se ha convertido en una organización de código cerrado y una empresa con fines de lucro controlada por Microsoft. En una entrevista televisiva posterior, Musk fue un poquito más claro. Dijo, esto es como si hubiese fundado una organización para salvar la selva amazónica y en cambio te convertís en una empresa maderera, talaste el bosque y lo vendiste. Lo que está diciendo Musk es que OpenAI se transformó finalmente en una subsidiaria de Microsoft. Altman respondió a esto manifestando que su estrategia sigue siendo proporcionar un aterrizaje suave para la singularidad tecnológica que no genere demasiados daños en la sociedad. Dice Altman, estamos tratando de pensar cómo podemos hacer que el periodo previo a la adaptación de una inteligencia artificial general sea lo menos doloroso posible. Fíjense que lo que dice Altman no es que esto va bien y no va a ser doloroso. Él dice la inteligencia artificial va a causar problemas en la sociedad, por ejemplo, pérdida de empleos. Pero trataremos de hacer que esto sea lo menos doloroso posible. La reacción popular ante el chat GPT fue arrolladora y de un éxito absoluto. Todo el mundo se involucró con chat GPT, todo el mundo preguntándole cosas, usándolo y Microsoft quizás dándole la razón en gran parte a Elon Musk integró el chat GPT a su sistema buscador Bing retando a Google en el liderazgo como buscadores. Además, Microsoft va a incorporar la inteligencia artificial lo ha hecho ya dentro de su Windows, de su sistema operativo y también incorporó inteligencia artificial dentro de su paquete de programas de Office. Bien, en 2023 en marzo Elon Musk junto con el cofundador de Apple aquí aparece Apple hasta ahora no había aparecido en nuestra historia Steve Wozniak y un millar de expertos publicaron una carta abierta. En esa carta abierta solicitan una moratoria de seis meses en el desarrollo de la inteligencia artificial aduciendo que se encontraban en una carrera fuera de control que podría implicar una amenaza para la humanidad. llamó poderosamente la atención un gran ausente entre los firmantes Sam Allman ya que el desarrollo que era necesario pautar según la pausar según la carta era el chat GPT-4 en su camino a la versión 5. Se pregunta la carta ¿deberíamos desarrollar mentes no humanas que eventualmente podrían superarnos en número ser más inteligente dejarnos obsoletos y reemplazarnos? Y sigue una superinteligencia desalineada podría causar un daño grave al mundo un régimen autocrático con una superinteligencia decisiva podría ser esto también. El alerta de estos mil expertos sobre la necesidad de revisar hacia dónde va la inteligencia artificial generó un cimbronazo a tal punto que en mayo de 2023 Sam Allman es convocado al Congreso de los Estados Unidos a ratificar su posición como partidario de la regulación después de todo sostuvo su misión es la inteligencia artificial general pero de forma segura dice Allman creemos que la intervención reguladora de los gobiernos será fundamental para mitigar los riesgos de unos modelos cada vez más potentes y así arribamos a noviembre de 2023 el inicio de los cinco días que estremecieron al mundo de la inteligencia artificial para entender esta última parte del drama de estos cinco días además de el protagonista principal que es el director ejecutivo Sam Allman existen seis actores de reparto los seis directivos de la junta de Open AI el ya mencionado Greg Brockman miembro de la junta directiva uno de los doce fundadores de Open AI partidario de una inteligencia artificial libre de las presiones corporativas que impulsaron a Google y otros gigantes tecnológicos es decir un hombre comprometido con el cuidado y el control de la inteligencia artificial el otro personaje también es el ya mencionado Ilya Suskiver otro de los fundadores que forman parte de la junta y científico jefe de Open AI es partidario de la filosofía de la seguridad y de la desaceleración es decir otro partidario declarado del control de la inteligencia artificial la tercera es Mira Murati además de miembro de la junta directiva es directora de tecnología de Open AI esta mujer es nacida en Albania y se unió a Open AI en 2018 la envergadura de la personalidad de Mira Murati hizo que en el 2023 la revista Financial Times la nombrara como la mujer más influyente del año un cuarto personaje es Adam D'Angelo miembro de la junta directiva de Open AI desde 2018 trabajó con Mark Zuckerberg alguien que todavía no habíamos nombrado antes y después de que fundara Facebook Adam D'Angelo estuvo vinculado con Zuckerberg y fundó él mismo el sitio de preguntas y respuestas Quora la quinta persona es otra mujer Helen Toner nacida en Australia se unió a la junta directiva en 2021 militante de los movimientos llamados de altruismo efectivo que advierten la necesidad de una gobernanza estricta sobre el avance de la inteligencia artificial y la última de los seis componentes de la junta directiva de Open AI es otra mujer Tasha McCauley se unió a la junta en 2016 es científica adjunta de alta dirección en Rand Corporation Rand Corporation es uno de los think tanks de los centros de pensamiento más antiguos de los Estados Unidos y participa activamente en organizaciones internacionales dedicadas a difundir el altruismo efectivo es decir también es una militante del control de la inteligencia artificial bien ahí tenemos entonces a los protagonistas de estos cinco días estremecedores de los cuales cuatro Brockman sus Kiber Toner y McCauley están claramente comprometidos con la postura de controlar y hacer que el desarrollo de la inteligencia artificial sea un desarrollo seguro durante el año 2023 mientras millones de personas utilizan el chatbot para escribir cartas de amor o de trabajo e intercambiar ideas sobre ensayos universitarios Antman se convierte en el centro de atención aparece con Satya Nadella CEO de Microsoft en eventos tecnológicos y se embarca en una gira mundial por 21 ciudades de todo el mundo como París Varsovia Múnich Madrid Lagos en Nigeria Río de Janeiro codeándose con líderes como el primer ministro Narendra Modi de la India con el primer ministro de Gran Bretaña Rishi Sunak con el presidente de Francia Emmanuel Macron con el presidente del gobierno de España Pedro Sánchez es decir se codea con lo más importante de la política global cuando Antman elevó el perfil de OpenAI algunos miembros de la junta directiva se empezaron a preocupar de que el éxito del chat GPT fuera contrario a la creación de una inteligencia artificial segura sus preocupaciones se agravaron aún más cuando comenzaron a sospechar sobre una serie de reuniones que el señor Antman comenzó a mantener con inversiones de Medio Oriente frente a esta ofensiva personal de Antman el doctor Suskiber se mostraba especialmente descontento incluso creía que Antman estaba hablando mal de los integrantes de la junta directiva ante los inversores de OpenAI otro conflicto estalló en octubre cuando Helen Toner publicó un artículo en el que elogiaba a Antropic Antropic era la organización o es la organización rival de OpenAI ¿por qué Toner elogió a Antropic? porque Antropic estaba retrasando el lanzamiento de Cloud que es un producto competidor del ChatGPT porque consideraba que los frenéticos recortes laborales que provocaba o que iba a provocar ChatGPT eran un riesgo para la vida de las personas Antman le dijo a los inversores que había reprendido a Toner por esta actitud y que ella pediría disculpas incluso Antman llamó a los miembros de la junta y les dijo que Tasha McCulley quería que Toner fuera retirada de la junta algo que McCulley negó absolutamente esto que estamos relatando evidencia la situación tirante y compleja que existía dentro de la conducción de esta empresa líder de la inteligencia artificial en el mundo como es OpenAI algunos miembros de la junta creían que Antman estaba tratando de enfrentarlos entre sí y entonces decidieron actuar todo comenzó alrededor del mediodía del 17 de noviembre Sam Antman inició una videollamada desde un hotel de lujo en Las Vegas donde se encontraba para presenciar una carrera de Fórmula 1 del otro lado de la línea se encontraba Ilia Suskiver el científico jefe de OpenAI pero Suskiver no estaba solo se encontraba acompañado por otros tres miembros de la junta directiva de la empresa Sam D'Angelo Helen Toner y Tasha McCulley al instante el señor Antman supo que algo andaba mal sin que Antman lo supiera el doctor Suskiver y los tres miembros de la junta habían estado conspirando a sus espaldas durante meses creían que Antman había sido deshonesto estaba traicionando el objetivo de seguridad en el avance del proyecto y que ya no debería liderar a la empresa que impulsaba la carrera de la inteligencia artificial la tarde anterior los miembros de la junta habían votado uno por uno para expulsar a Antman sus cuatro votos sobre seis fueron decisivos ahora estaban dándole la noticia sorprendido de que lo despidieran de una empresa que había ayudado a fundar Antman se resignó y preguntó cómo podía ayudar los miembros de la junta le informaron que habían designado a Mira Murati como directora ejecutiva interina en su reemplazo y le pidieron que la apoyara Antman en principio aceptó hacerlo pero horas después cambió de opinión y declaró la guerra a la junta directiva cuando se conoció la noticia del despido de Antman llegó un mensaje de texto a un grupo privado de Whatsapp que reunía a más de 100 directores ejecutivos de empresas de primer nivel de Silicon Valley incluidos Mark Zuckerberg de Meta y Drew Huston de Dropbox Sam está afuera decía el texto el hilo estalló inmediatamente con preguntas como ¿qué hizo Sam? esta misma pregunta se hicieron en Microsoft el mayor inversor de OpenAI mientras despedían a Antman Kevin Scott director de tecnología de Microsoft recibió una llamada de Mira Murati comunicándole que ella era la nueva jefa interina Scott inmediatamente llamó a la sede central de Microsoft en Washington para informarle lo sucedido al CEO Satya Nadella sorprendido Nadella llamó a D'Angelo uno de los miembros de la junta que votó por el despido de Allman ¿qué hizo Allman para que la junta actuara tan abruptamente? preguntó Nadella la respuesta de D'Angelo fue errática poco clara y confusa lo mismo sucedió con la declaración oficial emitida por la junta directiva de OpenAI que se limitó a decir que Allman no fue consistentemente sincero en sus comunicaciones con la junta poco después de la eliminación de Allman de OpenAI un amigo se acercó a él era Brian Chesney director ejecutivo de IBM Chesky le preguntó a Allman qué podía hacer para ayudarlo Allman que todavía estaba en Las Vegas le dijo que quería hablarle al mismo tiempo los empleados de OpenAI estaban inquietos y exigían detalles la junta realizó una llamada esa misma tarde para hablar con unos 15 ejecutivos de OpenAI a quienes le informaron que el señor Allman había mentido a la junta pero que no podían dar más detalles por razones legales Jason Koh director de estrategia de OpenAI acusó a la junta de violar sus responsabilidades no pueden permitir que la empresa se muera a lo cual la señora Turner respondió con una con un texto muy elocuente la destrucción de la empresa podría ser coherente con la misión de la junta esta es una referencia inquietante porque lo que estaba diciendo Helen Toner era que destruir o autodestruir la empresa estaba previsto dentro de las posibilidades de la creación misma de OpenAI ya que se habían impuesto un límite al momento de llegar a determinadas circunstancias de avance en la carrera por la inteligencia artificial por lo tanto eliminar la propia empresa estaba dentro del menú de opciones los inversores de OpenAI comenzaron a amenazar con retirarse en masa si la junta directiva no renunciaba esa misma noche e instaron a Altman a defenderse y recuperar lo que era suyo para entonces Greg Brockman uno de los seis directores y presidente de OpenAI había renunciado después de volar de regreso desde Las Vegas Altman se despertó el 18 de noviembre en su casa de San Francisco y recibió poco antes de las ocho de la mañana un llamado eran D'Angelo y McCauley dos de los cuatro directores que votaron por su despido los dos miembros de la junta directiva estaban desconcertados por la amenaza de los inversores de retirarse de la empresa y considerar incluso mudarse a plataformas rivales inclusive Google estaba tratando de captar a los mejores talentos de OpenAI D'Angelo y McCauley le pidieron por favor al señor Altman que los ayudara a estabilizar a la empresa ese día más de dos docenas de empleados partidarios de Altman se presentaron en su casa para presionar a la junta directiva para que lo reintegrara Mia Murati la nueva CEO interina ante la situación se unió a ellos y le dijo a la junta que ya no seguiría en el cargo de directora interina con la renuncia de Craig Brockman y la decisión de Mia Murati de declinar ser reemplazante de Altman sumada a las dudas de D'Angelo y McCauley la junta directiva estaba vulnerable en esas condiciones la junta aceptó considerar traer de regreso a Altman pero le planteó incorporar nuevos miembros que pudieran controlarlo la junta pidió la incorporación de Brett Taylor quien era Brett Taylor ex director de Twitter creador de Google Map y desarrollador del Me Gusta de Facebook Taylor tiene una postura intermedia entre los partidarios de acelerar el desarrollo de la inteligencia artificial y los que prefieren un control específico esta neutralidad le permitió rápidamente obtener la aprobación de todos y acordó ayudar a las partes a negociar para entonces Altman con tiempo había reunido más aliados el poderoso Nadella confiado en que Altman no era culpable de mala conducta le dio el total apoyo de Microsoft pero Nadella tenía otra idea le propuso una alternativa ¿qué pasaría si Altman se uniera a Microsoft? la empresa de 2.8 billones de dólares tenía la potencia informática para cualquier cosa que se quisiera construir Altman ahora tenía dos opciones negociar un regreso a OpenAI en sus propios términos o llevarse todo el talento a Microsoft el 19 de noviembre Altman estaba tan seguro de que sería restituido como director ejecutivo que él y sus aliados le dieron a la junta un ultimátum debían renunciar esa misma mañana o todos dejarían OpenAI Altman fue a la oficina de OpenAI para poder estar allí cuando se anunciara su regreso Brockman estaba con él ante la insoportable presión los directores Toner McCauley y D'Angelo dijeron que estaban abiertos al regreso del señor Altman solo si podían ponerse de acuerdo sobre los tres nuevos miembros de la junta para pasar de seis a nueve Altman y su grupo sugirieron algunos nombres como el de Penny Pitker secretaria de comercio durante la presidencia de Barack Obama y a Diane Green fundadora de la empresa de software BeamWire entre otros candidatos pero Altman y la junta no pudieron ponerse de acuerdo sin ninguna solución a la vista los miembros de la junta le dijeron a Murat y esa noche que nombrarían a Emmett Sheer fundador de Twitch Sheer es un partidario del desarrollo de la inteligencia artificial en forma lenta y segura en medio de esta indefinición Altman se fue de la oficina de OpenAI disgustado me voy a Microsoft dijo esa noche Emmett Sheer visitó las oficinas de OpenAI y convocó a una reunión de empleados solo se presentaron una docena de ellos incluido el doctor Suskiver justo antes de la medianoche el 19 de noviembre Nadella el CEO de Microsoft había publicado en Twitter que estaba contratando a Altman y Brockman para dirigir un laboratorio en Microsoft y que había invitado a otros empleados de OpenAI a unirse a este nuevo laboratorio esa mañana más de 700 de los 770 empleados de OpenAI firmaron una carta diciendo que seguirían a Altman en su acuerdo con Microsoft a menos que la junta directiva renunciara una firma se destacó entre las 700 en la carta la del doctor Suskiver que se había arrepentido y cambiado de bando lamento profundamente mi participación en las acciones de la junta escribió en Twitter esa mañana a las 4 de la mañana del día 20 de noviembre D'Angelo fue despertado por una llamada telefónica de un empleado de OpenAI informándole que si no renunciaba a la junta directiva en los próximos 30 minutos la empresa colapsaría el señor D'Angelo colgó y se dio cuenta de que en las últimas horas las cosas habían cambiado dado que la continuidad misma de OpenAI estaba en duda los miembros de la junta no tuvieron otro remedio que negociar para romper el impas D'Angelo y Alman hablaron al día siguiente D'Angelo sugirió al secretario del tesoro de Estados Unidos bajo la presidencia de Bill Clinton Lawrence Summers para integrarse a la junta a Salman le gustó la idea pero la incorporación de Summers lo obligó a abandonar la idea de ocupar un puesto en la junta directiva a finales del 21 de noviembre se había cerrado un trato Helen Tonner Tasha Makulek Mira Murati y el doctor Zuckiber dejarían la junta Alman regresaría como director ejecutivo pero no como integrante de la junta Lawrence Summers Adam D'Angelo y Brett Taylor fueron confirmados como miembros de la junta quedando seis lugares por ser designados en el futuro Adam D'Angelo sería el único de los seis directivos originales que conservó su puesto al mismo tiempo un representante de Microsoft se uniría como observador sin derecho a voto Greg Brockman quedaría como presidente de la organización pero fuera de la junta el doctor Zuckiber fue confirmado en su cargo como científico jefe aunque fuera de los puestos de decisión y Mira Murati quedó como jefa de tecnología pero también fuera de la junta las señoras Macaulay y Toner quizás las dos personas con mayor compromiso sobre la seguridad de la inteligencia artificial quedaron fuera de la organización la destitución de Allman fue la culminación de años de tensiones en Open AI que enfrentaron a aquellos alarmados por el poder del avance de la inteligencia artificial contra otros que vieron la tecnología como una fuente de prestigio y ganancias económicas únicas en la vida el drama de cinco días enredó a empresas de primer nivel como Microsoft Airbnb Twitter Tesla LinkedIn Twitch Google a exfuncionarios del gobierno de Clinton a exfuncionarios del gobierno de Obama y a la más alta elite tecnológica de Silicon Valley junto a los intereses corporativos más adinerados el caso de Open AI ha planteado un gran interrogante sobre quienes están detrás de la revolución de la inteligencia artificial si la principal empresa de inteligencia artificial del mundo puede hundirse tan fácilmente en una crisis de acusaciones y sospechas cruzadas que puso en duda su propia existencia ¿se puede confiar en cómo avanzará una tecnología que tendrá efectos insospechados en la vida de miles de millones de personas? Este partido de cinco días entre el equipo capitalismo a favor del desarrollo sin limitaciones de la inteligencia artificial y el equipo Leviatán partidario de los controles las restricciones y la gobernanza estatal sobre los avances de la inteligencia artificial tuvo un claro ganador ganó el equipo capitalismo que ahora conduce con escasa resistencia el destino de la inteligencia artificial Un dato adicional el pasado 14 de enero Microsoft se convirtió nuevamente luego de varios años en la empresa más valiosa del planeta superando a Apple No es casualidad Nos vemos en un nuevo video Muchas gracias